Voy a levantar mi voz Talento y memoria clara Los caminos me conocen como cantor veterano Solo ando por travesía Para llegar más temprano Porque hay un dicho que dice La experiencia cuesta caro Soy el toro que más cita Es de mentira del llano La noche la vuelvo Día cuando estoy embarrandado Y siempre soy más resuerto Y un papo pa' callar al agua La chagua me vio una teriña el guay Y como y criado Oh, cinco universos viajeros Se me sirven, se vaquearon Donde eran mis correderos de aquellos tiempos Pasado era Pasco a Tupido A la Mercedes del Llano En la misma travesía hasta llegar a Chacuarama Y le queda el sombrero Que colinda con Aragua Pregunto por Juan Juan Luis Sueño de Radio Sabana También pago por San Juan Capital de Tierra y Ara Sigo rumbo a Calaboto Me llevo a Coro Copando Y pago pa' Camacuán Hasta llegar San Fernando Díganlo bien lo dijera No hay tierra como Millano CINEMO CINEMANO CINEMAN illegale CINEMAN una parking CINEMAN CINEMAN yim CUT